No hay absolutamente, no se justifica absolutamente ninguna acción. Hemos sido claros y vamos a ser claros. Si cualquiera de los derechos de los compañeros se llegase a violentar, se llegase a violentar, nosotros como organización sindical somos los primeros en manifestarnos de diversas maneras. Si es necesario, si es necesario parar, tenemos que parar. Pero lo digo, ahorita no se justifica absolutamente ninguna acción de ningún tipo. Y creo que por parte de los compañeros se han acercado aquí al Departamento de Vivienda en las modalidades que directamente está ofertando Poviste. Quiero decirles también que no hay, en cuanto al 30% del pago de Poviste, no hay absolutamente ninguna forma digital. digital, es como se lleva a cabo y aparecen ya directamente en la pantalla quienes son los que van siendo beneficiados. Quiero comentarle también otro tema, es de la beca para los hijos de los trabajadores. Estamos por cerrar ahorita lo que es la beca a nivel medio superior y superior. Todavía, si algún compañero quiere meter alguna solicitud, incluso dentro del plego de mandas, vamos a pedir también la ampliación en cuanto al número, no en cuanto a los montos de 700 pesos. Entonces, todavía, si hay por ahí alguno que quedó pendiente que meta solicitud, para, obvio, el hecho de que meta solicitud no quiere decir, no quiere decir de que ya está aceptado. Por favor, porque he comentado yo directamente, por ahí, también ya sacaron una lista previa. Estamos nosotros tratando, tratando de ver si es posible todavía algún compañero que tenga esta necesidad, pero repito, ya sacaron una lista previa para todos aquellos, repito, niños de primaria y secundaria.